Como en la vida, tomé tiempo planeando mi gira Vi que varios socios se me miran, velando la guira Se les olvidó que les divida, o sea que tu mano derecha lástima tu herida Abuelo me decía, cría, cuervo y te sacan los ojos No es que soy el más que me, es que todos son flojos Mírame a los ojos, dime, hay miedo en este enojo No me gusta el ruido y si me encanta el infrarrojo, infrarrojo Pero ya yo te conozco y tu historia es de calle Pero Dios no hizo a nadie con cuatro cojones La mitad de tu combo, confidente, no matones Ten cuidado en quien confía, que no te traicione Te me conoces, siempre he sido línea vertical No me gusta el trambo, mucho menos cooperar Si te doy palabra, me la llevo al funeral Muchos dicen ser de cora, pero cocos son real Esta no es accidental Le hice con meta a la perra, quítale el seguro y abre la paqueta Sigue tu ruta negro por la mía, no te metas, punto y coma Deja de estar copiando mi libre Camina derecho Una mano te corta la otra y a lo pecho Baja uno al acecho En una mano cuento a mis amigos y le saco provecho Camina derecho Una mano te corta la otra y a lo pecho Baja uno al acecho En una mano cuento a mis amigos y le saco provecho